que él vive hermanito si amén si es un mensaje amén y la alabanza que le voy a cantar mi señor es la puerta de Cristo para si amén, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gracias señor gloria a Dios, aleluya aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios vamos señorito gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la puerta de Cristo para entrar al pueblo del cristiano la puerta de Cristo en la ciudad y la puerta de Cristo para entrar en la ciudad y la puerta de Cristo ¡Gloria a Dios! Por cual camino va, que allí dispuestos están, no sabes que a Jesús la fuerza arrebatará, por cual camino va. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por cual camino va, que allí dispuestos están, no sabes que a Jesús la fuerza arrebatará, por cual camino va. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!